Vemos que es que la base a la solución va a ser igual a quien? Al argumento, va a ser igual al argumento, entonces colocaremos 2 tercios a la menos 3 A la menos 3, y eso va a ser igual a quien? Al argumento que es 27 octavos Bien, ahora, esto es 2 a la que? Esto es 2 a la que? A la menos 3 2 a la menos 3, si o no? Aún no, 2 a la menos 3 sobre 3 a la que? A la menos 3 Y esto va a ser igual a quien? 27 octavos Ahora bien, como no pueden existir las potencias negativas, trabajamos con los inversos multiplicativos Entonces, el 2 a la 3, el 3 a la menos 3 sube, sube como numerador, si o no? 3 a la 3 Sube, forma positiva, y el numerador baja quedando 2 a la que? A la 3, igual a? 27 octavos 3 a la 3, igual a? 27 octavos 27 octavos, igual a? 27 octavos Octavos, octavos, octavos Gracias.